Gracias. Gracias. Buenas tardes. Ya soma en la una. Buenas tardes. Una y tres minutos. La clase pasada hablamos sobre el reino animal. Recordarán, chicos, hablamos sobre el reino animal, sus características. Presentaban simetría bilateral, radial y asimetría. Hablamos sobre las capas germinales que lo conformaban. Si eran dipoblásticos o triploblásticos sobre la cavidad corporal. Si eran celomados, acelomados o pseudo acelomados. Hablamos sobre la reproducción asexual y sexual. Y los tipos de aparición o bifarismo o bifarismo y bifarismo. O vayan leyendo para el examen. Miren, se inicia ya la próxima semana, chicos. Ya saben, en el examen son 20 preguntas con cuatro alternativas para que puedan marcar. Chicos, traten de marcar y de leer bien los orales, los que faltan orales. El día de hoy voy a terminar de hacerle la pregunta de oral. Chicos, todos tienen que tener participación de orales. Hay algunos alumnos que todavía no tienen orales. Y a chicos, por ejemplo, ¿quiénes les faltan oral? Alfaro Vivanco. Les faltan oral Alfaro. Aucapu Mataipe. Briseño. Catiri. Corrales. Cruzado. Miren ahí, varios que les faltan orales. ¿Ya? Espichán. Fajardo. Faltan orales. ¿Qué más les falta oral? Macedo. Rodríguez Minauro. Les falta oral. Y Sandoval Cortés. Les falta también su oral. A ver, chicos, hoy día traten de... Los voy a llamar para que contesten. Tomen bien sus apuntes. Anoten bien sus apuntes en sus cuadernos. Para la hora de contestar, pueden hacerlo bien, chicos. ¿Bien? Muy bien. A ver, a ver, a ver. Ya son una y seis. Empezamos, chicos, entonces, ¿ya? Muy bien. A ver. El filum poríferos y el filum nidarios, chicos. Al comienzo, en el reino animal, cuando recién hablamos, dijimos que el reino animal está conformado, pues, por una gran cantidad, pues, de fil, ¿no es cierto? Una gran cantidad de filum. Los dos primeros, el filum poríferos y el filum nidarios. ¿Ven? Ahí tenemos a los poríferos, por ejemplo. Como su nombre lo dice, poríferos viene de poros. Entonces, son invertebrados que presentan en todo el cuerpo una gran cantidad de poros. ¿Ya? Ahí están los poritos. Miren, vean ustedes. Observamos. Miren. Acá hay una colonia de poríferos. Miren. Pertenecen a su reino parazoa. Ya ustedes conocen este término parazoa. O sea, sin tejidos. ¿Recordamos? ¿Recuerden? Parazoas, que significaba, a ver, sin tejidos. Y eumetazoa era el resto de animales que presentaban tejidos verdaderos. ¿No? Eso ya lo hemos visto. Chicos, miren bien, ¿ah? Entonces, son, pertenecen a su reino parazoa, que carecen de tejidos, sin tejidos. Tenemos, son monóicas. Dice, un mismo individuo. O sea, un mismo individuo presenta gametos masculinos y femeninos. Mucho cuidado. De ahí el nombre, monóicas. El mismo individuo presenta gametos masculinos y femeninos. Son animales acuáticos y sésiles. O sea, viven en aguas marinas o dulces o saladas. En cualquiera de los dos ambientes. Son acuáticos, viven en aguas dulces o saladas. Y son sésiles. O sea, son fijos. No se fijan así como están a un sustrato. Son fijos. Miren bien, chicos. El nombre de porífero, para empezar, chicos, hace referencia a los, miren, a los innumerables poros. Miren, poros, poros, poros. A los innumerables poros que presenta la pared del cuerpo de las esponjas. Esta es la pared, ¿no? Los innumerables poros que presenta esta pared. Los poríferos o esponjas, son también llamados esponjas. Son los animales, repito, más simples que existen. ¿Ya? No poseen tejidos verdaderos. O sea, son del subreino parazoa. No poseen tejidos verdaderos. Ni órganos, ni sistemas. Son acuáticos, ¿no? De agua dulce o de agua salada. Y son césiles. O sea, que viven fijos a rocas o viven fijos al sustrato marino. Fijos. Los poríferos son animales filtradores. Miren, ¿qué significa filtradores? Escuchen bien eso. Anoten. Filtración. O sea, a través de los poros, miren, acá dice poros, miren, poros. Por ahí ingresa el agua, a través de los poros. A través de los poros, entra el agua, acá, al interior del cuerpo. Este vacío se llama espongiosel. Miren, entra el agua al interior del cuerpo. Y aquí, la esponja filtra la materia orgánica, ¿no? Que se encuentra suspendida acá en el agua. Y así se alimenta el porífero. Ya repito. El agua, miren, ingresa por los poros, ¿no? A través, el agua ingresa acá por los poros, ¿cierto? Entra el agua al interior acá del cuerpo, ingresa. Y aquí, la esponja filtra la materia orgánica que se encuentra suspendida en el agua. Va a filtrar esa materia orgánica. Y de esa forma es que se alimenta, ¿ya? Las células que se encargan de capturar esta materia orgánica en suspensión, porque está suspendida la materia orgánica en el agua. Las células que se encargan, repito, de capturar esta materia en suspensión se llaman coanocitos. Acá están, ¿ve? Ahí está su flagelo, ¿ve? Se llaman coanocitos. Mucho cuidado. Ahí están los coanocitos. ¿Ve? Ahí está, al vibrar, estos siluos, estos flagelitos, al vibrar el agua acá, se va a producir la filtración. Entonces, estas células encargadas de capturar la materia en suspensión se llaman coanocitos. Anoten eso, es importantísimo. ¿Ya? Esta, por ejemplo, es la capa interna con coanocitos. Esta, esta acá. Miren, ahí dicen. Capa interna con coanocitos. Acá están los coanocitos, ¿ves? Es la capa interna que está en contacto con el agua, ¿ves? Esto es la capa interna, ¿ves? ¿Ya? Miren bien. Ellos son los que filtran las materias orgánicas en suspensión. Y este gran espacio que hay dentro de la esponja se llama espongiosel. Miren bien. ¿Ya? Aquí donde entra el agua, se llena todo esto, estoy lleno de agua, se llama esponjo, de esponja, espongiosel. En la parte superior está el ósculo. Miren el ósculo, ¿no? Por donde salen los excesos, los sobrantes salen por el ósculo, salen por ahí. Todos los residuos salen por el ósculo. Mira, repito, acá entonces están los coanocitos. Y la cavidad que poseen todas las esponjas es llamada o denominada espongiosel. Miren bien, miren bien, chicos. Esta es la capa externa con pinacocitos. Miren bien. Miren bien. ¿Ya? Pinacocitos. Miren bien. Ya, observamos bien. Si pueden, dibujen rapidito sus cosas. Pueden dibujar, esquematizar. Ya. Estos son porositos. Miren, estos que estamos observando acá, mira. Se llaman porositos. Son células así, en forma cilíndrica. Mira bien. Son pequeñitas, son células cilíndricas en forma de tubo, ¿no? Como unos tubitos. Miren, hay bastante, miren, miren. Miren, porosito. Anota. Porosito, células cilíndricas. ¿Ya? Estas células, ¿ves? Se pueden abrir y se pueden cerrar. ¿Ven? Estos dos porositos forman, ¿qué cosa? Los poros, ¿ves? Los poros. ¿Ya? Mira bien. Son células cilíndricas. Se forman de tubitos que pueden abrirse. En este caso están abiertos para que ingrese el agua, ¿ves? ¿Ves? Entre el agua. Puede abrirse. Y una vez que entre el agua, se cierra. Y entran en actividad. Entran en actividad los coanocitos, ¿no? Que son estos que están acá. Para captar los nutrientes del agua. Las sustancias orgánicas, ¿cierto? ¿No? Así se comporta un porífero, ¿ya? Luego, cuando termina su acción, los porositos, ya salen, hacen presión y salen por el osco. Nuevamente se abren los porositos y nuevamente ingresa el agua por los poros, ¿no? Así. Ingresa el agua. Ahí están los porositos, miren. Ahí está, ¿ves? ¿Ves? Los porositos. Ingresa el agua. Son porositos. Células cilíndricas en forma de tubo que tienen justamente pues la capacidad de... Se contraen, se relajan, ¿no? Se abren y se cierran, ¿no? Se abren y se cierran. Ya para que ingrese el agua. Mucho cuidado, ¿no? Eso producen ya la corriente, producen corriente de agua. Capturan e ingieran muchas veces partículas alimenticias. Mucho cuidado. Porositos. ¿Qué más hay por acá? A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya. Coanocitos, que ya saben su función. Amebocitos. Miren, estos amebocitos que están entre la capa externa, que es esta, y la capa interna, formada por los coanocitos, y la capa externa. Estos rosaditos, miren bien, estos rosaditos que están acá, estos rosaditos, mira, estos rosaditos, ¿cómo se llaman? Se llaman amebocitos, de amebas. Amebocitos, ¿no? Son células móviles, se movilizan, se mueven dentro del cuerpo del porífero, se mueven, ¿no? A manera de una ameba, ¿no? Se mueven, son los amebocitos. Mueven, ¿cuál es su función? Mueven los alimentos a otras células que los necesitan, ¿ok? Ellos se encargan de llevar los alimentos a todas las células internas del porífero, ¿no? Mueven los alimentos dentro del cuerpo del invencebrado, a manera de una, de una ameba, ¿no? De ahí el nombre de amebocitos. Bien, chicos, es importantísimo también, ¿ya? Muy bien. Ahí entonces están los poros, mucho cuidado, los amebocitos, la capa externa con pinacocitos, miren. Pinacocitos son células acá, mira. Estas son células aplanadas, miren. Ahí están los pinacocitos formando la capa externa, miren, ¿ves? Células aplanadas que forman la capa externa de la célula, los pinacocitos, forman la capa externa de la célula. Mucho cuidado, ¿ya? Generan, acá se adhieren, generan adhesión a la superficie donde se encuentran, se adhieren inmediatamente debido a estos pinacocitos, ¿no es cierto? Pinacocitos, ¿no? Forman la capa externa del porífero, ¿no? No te olvides, ¿ya? No tenemos pinacocitos, los amebocitos, los porocitos que forman la capa, células que forman el poro. Y la capa interna o con sus coanocitos, ¿no? Coano, coanocitos, los rojitos son los coanocitos. ¿Ok? Ya está. Estas son las espículas externas que les sirven como defensa, son espículas. Y la parte interna acá, acá abajo, está el sustrato, ¿cierto? En la cual se fija a las rocas o al sustrato marino. Este es el orificio de salida llamado ósculo. No te olvides, ósculo. Ya, chicos, lo habrá dibujado al menos, ¿no es cierto? Mira bien, observe bien. Ahí está, ¿ya? Porocitos, coanocitos, amebocitos, pinacocitos. Bien, las tres, cuatro formas celulares que presentan los poríferos, chicos. Cada uno tiene una función. Ya se las mencioné. Ok, ya está. Son animales filtradores. Las células encargadas de capturar la materia en suspensión se llaman coanocitos. Capturan la materia en suspensión, la materia orgánica. La cavidad que posee dentro de las esponjas se llama espongiose. Espongiose. Ya, chicos. ¿Anotaron bien? Perfecto. Me voy para el otro lado. ¿Cómo se produce la respiración en los poríferos? A ver, veamos. La respira, la respiración. A ver. Dice, por difusión, por difusión, debido a la filtración continua de agua con la llegada, dice, con lo que llega a todas las células. Repito, la respiración se realiza por difusión debido a la filtración continua de agua con lo que llega a todas las células. La mayor concentración de óxida, de respiración, o sea, donde hay una mayor cantidad de oxígeno, es en la parte inferior, acá, en la parte inferior. ¿Ve? O2, ingresa O2 del agua, el O2, O2, ¿cómo ingresa? Y sale el CO2, el dióxido de carbón. ¿Ves? Sale también, ¿ves? Por el ósculo, también sale. CO2, ¿ves? También sale agua por el ósculo. Sale toda el agua filtrada, entonces sale, ¿ves? Ahí está, ¿ves? CO2, O2, y está. Ahí está, ahí está la cavidad, el esponjo célero, ¿no es cierto? El esponjo célero. Entonces se produce acá la filtración. Ahí está el O2. Y el CO2, ¿no es cierto? Que sale, sale. Sale, y está el CO2, ¿cómo sale? La flechita. Agua filtrada, sale. Todos los residuos salen por el ósculo. Y el agua ingresa por los poros, que ya lo hemos visto. ¿Ok? Ahí está, mírenme, justamente, chicos, para que se den cuenta ustedes lo que hemos visto, ¿no es cierto? Miren, ahí está el amebocito, ¿recuerdas? El amebocito, ¿dónde lo encontramos? Entre la pared externa e interna, se movían nutriendo a la célula. ¿Recuerdas el amebocito? Mira acá, mira, chicos. Observamos, ahí está el amebocito, mira, ahí está, mire. Mira, ahí está el amebocito, mire, los rosaditos, ¿eh? Ahí están los rosaditos. Ahí está el amebocito. ¿Cuál era la función de los amebocitos? Le dije, los amebocitos eran células móviles, ¿no? Se movilizaba, células móviles que se mueven dentro del cuerpo del invertebrado, ¿no? O sea, del porífero. Se mueven dentro del cuerpo del porífero. A manera de una ameba, ¿no? Que sea una ameba, pero se movía. ¿Cuál era su función? Mueven los alimentos a otras células que los necesitan. Esa es la función del amebocito. Mueven los alimentos dentro del cuerpo del invertebrado, ¿no? A manera de una ameba. Mueven, mueven los alimentos. Mueven los alimentos a otras células que los necesitan. Esa es la función de los amebocitos, ¿ya? Mucho cuidado. Bueno, lo tenemos acá, miren, miren bien, ya noten bien, ¿ya? Los amebocitos, teníamos las espículas. ¿Ve? Ahí están los amebocitos, ¿ve? Miren, ¿ve? Como una amebita, ¿ve? ¿No está, ve? ¿Ve? Ahí están los amebocitos, miren. Mueven los alimentos a todas las células, ¿ve? Como una ameba, todo el cuerpo por dentro, por dentro, ¿ve? Entonces, tenemos las espículas que dan formaciones más externas. Espículas que estaban en la parte de la membrana externa del porífero. Luego tenemos los porocitos, ¿ve? ¿Recuerdan a los porocitos? Ahí están, miren, ¿ve? ¿Qué eran los porocitos? Miren cómo se encontraban. Células cilíndricas, ¿ven? En forma de tubos que tienen la capacidad de contraerse y relajarse, ¿no? O sea, se abren y se cierren. ¿No? ¿Cuál era su función? Producían corrientes de agua, capturaban e ingieren partículas alimenticias. Y permitía que el poro se abriese o se cerrase, ¿cierto? Esa es la función del porocito. Los pinacocitos, miren, ahí están los pinacocitos, ¿ven? ¿Recuerdan los pinacocitos? Ahí están los pinacocitos, ¿no es cierto? Acá donde estaban los pinacocitos, a ver. Ahí están los pinacocitos. Ahí está. Capa externa con pinacocitos. ¿Cuál era su función? A ver, miramos acá. A ver, los pinacocitos. Ahí están. Los pinacocitos. Ahí están los pinacocitos, ¿eh? Eran células aplanadas, ¿no? Como unos pavimentos. Eran aplanadas. Forman la capa más externa. La más externa de las células, del animal, ¿no es cierto? Del poro, del, de los poríferos, ¿no? La más externa. No tenemos los coanocitos. Mira, ahí están los coanocitos. ¿Recuerdan los coanocitos? ¿Cuál era su función? ¿No? Eran, eran las células encargadas de capturar la materia en suspensión. Que están dentro de acá del esponje o celo. El agua tiene materia en suspensión. Los coanocitos hacían su flagelo que tienen acá, miren. ¿Ven cómo los blandan? ¿Cómo los agitan? Agitan el agua y capturan las materias orgánicas que están en suspensión. Por favor, anoten en eso. Los, esos eran los coanocitos. ¿Ah? Ahí está. Los coanocitos. Ahí están su flagelitos, miren. De toititos los coanocitos, miren cómo se ponen en línea, miren. En la cara interna, en la capa interna, miren. De toititos los coanocitos, miren, miren. De toititos tienen su flagelito, miren. De toititos blandan su flagelito y el agua, mueven el agua y capturan las sustancias orgánicas. ¿No? Las sustancias orgánicas para que se pueda alimentar el porífero, los coanocitos. Y por último tenemos ya nada más. Y ahí están, ¿ves? Ahí están los poríferos, ¿eh? Los poríferos. Como se fijan al sustrato. De los mares. ¿Ya? No te olvides. Amegocitos, espículas, porrocitos, nocitos, cuanocitos. ¿Ya? Lo vas a tomar en el oral, ¿ah? Tienes que haber anotado bien tu cuerpo. La respiración, repito, sobre todo en la parte inferior del esponjiocélico. Es donde se posita el oxígeno. La respiración es directa. Respiración directa, por difusión simple. ¿No? Estructura respiratoria. O sea, no presentan estructura respiratoria. No presentan. Realizan difusión simple en la superficie del cuerpo. Por difusión, difusión simple. No olviden, chicos. ¿Ya? Difusión simple. ¿Ya? Miren bien. Ahí está todo. Observen bien. ¿Ya? Coanocitos. ¿No? Está todo, todo como debe ser. ¿Ya? Ya está. Los porositos. Los pinacocitos. Ahí está, no, pina. Pinacocitos. Estudia externa, alargada de las células. Ven, alargadas. Los amebocitos. Están como amebas. Miren. Los amebocitos. Y los coanocitos, ¿no? La capa interna. Jugando la capa interna. ¿Ya, chicos? Ya está. Miren bien. Y listo. Ya parece que terminamos con los poríferos. ¿No? A ver, ¿qué más tenemos de los poríferos? A ver, chicos. ¿Qué dice? La reproducción. De los poríferos. ¿Cómo se realiza? Ah, veamos su alimentación. Ahí está la alimentación también. Por difusión. Recuerdan. Gracias a los coanocitos. Que captan moléculas disueltas en el agua. ¿Ya? Mucho cuidado en la alimentación. Captan moléculas disueltas en el agua. ¿No? Por. En el agua. Nada más. Ya. Nada más. ¿Cuál es la participación? La función de los coanocitos. Necesitamos captar moléculas orgánicas disueltas en el agua. Esa es la función de los coanocitos. No hay otra. ¿Ya? Todo es por difu, por difusión. La respiración, igualmente por difusión. Las esponjas no poseen órganos sensitivos. Menos. No tienen sistema nervioso. ¿No? Están formados solamente por células. Por células simples. Todas sus paredes, su cuerpo. Todas son células. Es la forma más simple de ser viviente. Los poríferos. Presenta reproducción asexual y sexual. ¿Ya chicos? Bien, bien. Esta reproducción. Reprende la reproducción asexual y sexual. Esta es la forma de reproducción asexual. ¿No? Miren, de una fracción, de una esponja, de un pedacito de una esponja, se produce una nueva esponja. ¿Miren bien? ¿Ya? Se reproducen entonces asexualmente por gemación. ¿No? Sale como una gema. ¿Ves? Es una reproducción asexual. Reproducción asexualmente por gemación. O fragmentación. O fragmentación. Cuando se reproducen sexualmente, la fecundación es externa. Externa. ¿No? Por ejemplo, acá. Esta es una reproducción sexual. Observamos bien, miren bien, miren bien, miren bien, ¿no? Esta esponja, miren, como por el ósculo emite espermatozoides. Miren, ve, la célula masculina, espermatozoide. Ahí está. Emite, ingresan por el poro, miren, recuerda, es el poro de la pared del porífero. Y acá se unen con, en la pared tenemos a los óvulos. Ahí está el óvulo, recuerda, ahí están los óvulos, miren, madurando óvulos. Y el espermatozoide ingresa por el poro y se une acá a un óvulo y origina una larva, miren bien. Esta larva sale por el ósculo, larva liberada con flagelito, ya tiene su flagelo, y forma una nueva esponja acá, se adhiere al fondo marino y forma una nueva esponja en desarrollo. ¿Ve clarito se ve, chicos? Claramente se observa todo, miren. Miren, chicos, observamos, ¿qué? Un porífero, ¿no? Porífero emite espermatozoides, ¿no? Suben los espermatozoides, ingresan por el poro, al esponja ocele. ¿Qué sucede? Acá, para esto, este porífero también emite óvulos que se unen con el espermatozoide. Óvulo más espermatozoide, forman esta larva. Esta pequeña larva, ¿no? Miren, es eliminada por el ósculo al exterior. Ahí dice, larva liberada con flagelito. ¿Ya? La larva sigue baja y forma una nueva esponja en desarrollo, ¿no? De características similares a la esponja madre, ¿no es cierto? Ese es un tipo de reproducción sexual en los poríferos. Esta es una reproducción asexual, ¿no? Por yemas o por fragmentación. Se fragmenta, cae al suelo y sale una nueva esponja. Por fragmentación. No olvidemos, ya las esponjas son los animales multicelulares más primitivos. Digo múltiples porque está formada por muchas células. Son los animales multicelulares más primitivos que existen. Anota eso. Le voy a poner un examen. Animales multicelulares más primitivos que existen, que tiene que ponerme esponjas o poríferos. Es igual. Esponjas o poríferos es igual. Entonces, son los más primitivos. No tienen órganos, o sea, carecen. Carecen de órganos, no tienen cerebro, sistema nervioso, ¿no? Son heterótrofos porque se alimentan de sustancias orgánicas. En la esponja tienen el mismo sexo. Esta esponja tiene sexo masculino y femenino. No hay ni machos ni hembras. Y un mismo individuo, en un mismo individuo se encuentran óvulos y espermatozoides. Anota eso. Un mismo individuo presenta los dos sexos. O sea, un mismo individuo produce óvulos y espermatozoides. En este caso, este esponja, este porífero, está produciendo espermatozoides. Y acá está produciendo óvulos. Entonces, esa sería una forma de reproducción sexual. Porque hay unión de dos gametos, masculinos y femeninos. Pero no significa que este sea hombre, este sea, este sea, este sea macho, este sea hembra. No. Los dos tienen el mismo sexo. Los dos, los dos. Sino que acá emite, pues, una esperma y acá emite óvulos, lógicamente. ¿No? Y se forma una nueve esponja en desarrollo. Este es reproducción sexual. Y esta, repito, sería la asexual. ¿No es cierto? Que se reproducción por gemación o fragmentación. ¿Ya? Muy bien. Bien, chicos. Mucho. Entonces, eso sería todo, creo, en cuanto a las esponjas. ¿Ok? Alimentación, reproducción. Ya está. Y acá pasamos al otro filum. El filum midarios. ¿Ok? El filum midarios. Llamado también selenterios. No te olvides de esa palabrita. Selenterios. ¿Ya? Ahí vienen las sidras, ¿no? Las sidras, las medusas, las anémonas, corales, ¿no? El otro gran grupo marino que existe, ¿no? Son acuáticos 100%. Ahí está. Miren bien. Anoten bien sus características. También llamados selenterios. Son animales con simetría, simetría radial. Mucho cuidado. La simetría de los selenterios, ¿no? O simetría radial. Otra de sus características. Se caracterizan por tener células urticantes. Llamadas nidositos o nematocitos. Ojo. Mucho cuidado. Nidositos o nematocitos. ¿Qué quieren? Bien. Estas son las células urticantes. ¿No? Cuando vas a la playa, a veces, la malaguas, a veces, el mar, las gotas, la orilla, son como unas gelatinas, ¿no? Transparentes. ¿No? Y si le tiras a alguien en la espalda, le comienza a picar porque contiene estas células. Nidositos o nematocitos. Mucho cuidado. Son células urticantes que causan picazón en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, repito. Llamados selenterios son animales con simetría radial. Esa es su primera característica. Segundo. Se caracterizan por tener células urticantes llamados, no te olvides, nidositos o nematocitos. Son animales acuáticos marinos, como las medusas, anémonas y corales, no te olvides. O de agua dulce también puede ser, como la hidra, hidra de agua, de agua dulce, la hidra. Miren bien, anota bien, ¿sí, chicos? Bien, la próxima, 10 minutitos vienen rápido para explicar esta partecita de acá, sobre los lidarios, ya, su flagelo, chicote, etcétera, etcétera, mi osito, etcétera. Chicos, 10 minutitos y regresan rápido, no se me demoren, ¿ah? Ya para terminar, ¿ya? Muy bien, chicos. Bien. Bien.